Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al tutorial del día de hoy del bonito grupo de la maestra Luzma que se llama Aprendiendo con Luzma, Alú Joyería por si queremos buscarlo en la plataforma Facebook lo encontramos como Aprendiendo con Luzma, Alú, Joyería creo que ya nos autorizaron aquí el tutorial, vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando nuestros compañeros y compañeras para iniciar la clase el día de hoy, ok, permítanme tantito ok déjenme ahí está ok, pues bueno, antes de continuar necesito que me apoyen diciéndome si se ve y se escucha bien el video si queremos que me acerque o me aleje me lo pueden estar dejando aquí en los comentarios para ir adecuando el tutorial, ok ok, pues bueno, el día de hoy el tutorial está como que muy centrado o dedicado para las personas que van iniciando en el arte del alambrismo y que, pues bueno, vamos a estar como que explorando algunos de los conceptos básicos del alambrismo, ok con este, pues, proyecto de Maxi Arete porque si están un poquito grandecitos este, para que podamos trabajarlo, ok los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son, pues, muy básicos por acá voy a estar utilizando un calibre 18 si no tenemos 18, podemos utilizar un calibre 20 por acá, en lo que viene siendo todo el enmarcado de las gotas voy a utilizar un calibre 24 y al igual que en la espiga de la gota del dije que tengo acá en esta parte el calibre 24 también, ok son, son materias muy básicos solamente el que es como que un poquito complicado y difícil de encontrar podría ser lo que viene siendo el alambre entorchado que viene siendo el calibre 20, el cual ya se maneja totalmente, pues, fabricado, verdad pero igual lo podemos estar elaborando con dos alambres calibre 22 para que nos dé el calibre 20, ok hola, que tal maestra Guadalupe Villegas, un gusto que esté por acá le mando saluditos pues bueno, como les estaba contando, entonces podemos encontrar el material del alambre entorchado que viene siendo este ya le quito un poquito el zoom y bueno, mira, por acá trae el calibre 20 o número 20 y es de esta marca, ok ya lo venden así fabricado y lo padre es que lo manejan en diferentes tonos yo acá tengo tres de los que manejan pero hay color rosa color, perdón, este, hematita creo y color oro viejo también está, ok muy padres los colores de los alambres que podemos estar utilizando en el proyecto y bueno, como les mencioné si no lo tenemos o no lo conseguimos tal el producto ya elaborado como lo estoy mostrando acá podemos estar fabricándolo con nuestro alambre calibre 22 con dos alambritos y los vamos entorchando ya sea con la tipo manija para ir entorchando el alambre esa trae hasta cinco alambres creo que pueden caber hasta cinco en el entorchado y está muy padre también porque podemos poner diferentes tipos de colores de alambre ok y hacer un entorchado como que multicolor y estaría muy padre, ok o también la opción que es utilizar un taladro que también he visto a la maestra Lidia Ruiz Terrazas y a la maestra Sar y Briones utilizar un taladro ok también muy buena opción si tenemos ahí a la mano un taladro obviamente con sus precauciones ¿verdad? este tengan un poquito de cuidado si utilizamos ese tipo de herramienta hola Mayrita buenas buenas noches ¿verdad? hola que tal Leslie buenas noches un gusto que estés acá con nosotros pues bueno el día de hoy ay perdón vamos a trabajar con este proyecto proyecto muy sencillo ¿verdad? pues bueno vamos a iniciar de una vez manos a la obra porque como ya sabemos una vez que termine el tutorial queda aquí guardado para volverlo a reproducir ok no pasa nada si no tenemos ahorita tiempo lo podemos volver a buscar y lo reproducimos sin ningún problema ok pues bueno ahorita vamos a iniciar trabajando con la estructura principal que viene siendo todo este alambre entorchado con los dos caracoles ok déjenme voy enderezando un poquito por acá el alambre ahorita como vayamos continuando avanzando en el video tutorial si tenemos alguna duda me la pueden hacer saber ok hola que tal maestra Luzma un gusto que esté aquí con nosotros muchas gracias gracias por la invitación y el espacio en su grupo hola que tal Carolina un gusto que estés aquí con nosotros bueno déjenme voy a ir sacando un poquito más de alambre por si ocupamos más ya que si lo sacamos de este cincho este a veces es un poquillo complicado hola que tal buenas noches una cosa con la que me puedan estar apoyando compañeras es el estar compartiendo en los diferentes grupos de bisutería el video tutorial para que más personas como nosotros puedan aprender lo poquito que hemos acá de enseñar ok vamos a iniciar elaborando un caracol ok caracol abierto desde el alambre sin tenerlo que cortar verdad y vamos a elaborar un caracolito abierto ok y eso porque no puede entrar Katy hola que tal maestra mi infanzón buenas noches como está vamos a darle unas voltecitas vamos haciendo un caracolito les he de confesar que a mi no me salen muy bien los caracoles pero cada diseño que hago le meto caracol ok lo importante es no darnos por vencidos miren ahí tenemos un caracolito ya unas cuantas vueltecitas todo depende del diseño de cada quien no necesariamente como lo estoy haciendo yo verdad y fíjense que aquí en serio no no he invitado nada que raro está muy raro eso mira ya me aparece aquí Katy pero no no sé permítanme tantito listo jaja bueno bueno que les parece si volvemos a entrar o que que procede jaja ando me acabo de bañar y traigo el pelo sin gel jaja se me dio mi cabello bueno este que hacemos que hacemos volvemos a ingresar cortamos el video y volvemos a ingresar no sé es que no 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 me acuerdo de haber limitado el video sinceramente no sé que pasó bueno continuamos así como ven igual ahorita que ya se termina el tutorial pues ya pueden ingresar todas las demás personas no creo es que no sé no sé por qué está limitado el el video bueno vamos a continuar y aquí a continuación voy a estar utilizando lo que viene siendo un mandril estilo mexicano jaja es que realmente no tenía un mandril tan grande que le diera le diera esa ese tamaño y entonces agarre este vasito tequilero que se conoce acá en México verdad este porque está está padre la la el tamaño y bueno es el que utilicé yo para darle la forma ok hola que tal buenas noches Carmen Ruiz buenas noches Mónica Pérez buenas noches que raro verdad que no se pueda compartir está super raro eso a lo mejor es porque el 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 grupo es es abierto o es cerrado privado verdad si miren vamos a darle aquí la vueltecita déjenme agarro un poquito más para que la alambre bueno ahí está y le vamos a dar vueltecita ok darle una vueltecita ya ven o sea no necesariamente yo también trabajo a veces con con diferentes objetos cilíndricos que me den otro tipo de tamaño en los en los diseños ok no necesariamente uso los mandriles de madera y aquí dejaremos como unos 7 centímetros libres ahí está ok 7 centímetros y cortamos vale vale aquí cortamos listo listo permítanme tantito estoy viendo si hay unas opciones aquí para cambiar el el video pero no miren otra vez déjenle le doy la forma otra vez con el vasito tequilero verdad ahí estamos listo y con este sobrante que mencioné que son 7 centímetros elaboramos el otro caracol ok de esta forma permítanme tantito ok es que me mandaron captura de lo que dice el video quien sabe o sea no sé que pasó realmente yo inicié el video normal el en vivo sin limitar nada no sé si se da por algunas actualizaciones de facebook o que tengo que configurar mi mi perfil verdad también podría ser esa sería otra que tengo que configurar el perfil algunas opciones lo voy a checar ahorita terminando el tutorial ya ya vi tu mensaje catalina no te apures que creo que si puedes ver el video pero no nos puedes no podemos compartir y no podemos comentar algunas personas creo este si alguien tiene más ese problema mil disculpas no sé a qué se debe ahora el ratito lo investigo si así es mientras que realizan el proyecto se toman un tequilita y una vez que elaboramos el primer arete pues bueno hay que pues duplicarlo verdad se dice y entonces bueno ese 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 nos sirve para poder duplicar el segundo y que nos salga igualito ok permítanme tantito permítanme un segundito porque 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 se me olvidó un alambre permítanme un segundito listo fíjense que solamente vamos a ocupar un pedacito de alambre ya lo tenía aquí cortado y se me olvidó arrimarlo ocupamos un pedacito de alambre calibre 28 para que para asimilar el tono del alambre entorchado verdad porque es donde vamos a estar uniendo los 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 extremos para que no se abran ok muchas gracias a las personas que si pudieron compartir el video se les agradece de corazón si Lupita es que no se que le paso al que le pasa a mi perfil que no que no que no está dando opciones de muchas cosas hola maría santiago un gusto que estés aquí con nosotros en tu primer en vivo por acá en este bonito grupo de la maestra luzma si exacto ahorita vamos a hacer el efecto espejo ahorita se los explico ahorita que estoy asimilando el tamaño si se dan cuenta y con un pedacito de alambre calibre 28 del mismo tono nos vamos a abrazar sobre el alambre base que viene siendo este alambre entorchado de esta forma y luego vamos a poner el siguiente ok nos dice Catalina que prosigamos con el tutorial creo que ella también no no puede comentar y no puede compartir el video no sé qué está pasando ahí está muy bien ahorita lo moldeamos mucho mejor y le damos unas vueltecitas lo padre del alambre entorchado que es donde le pones el alambre como este liso de ella no se mueve no no tiene como que movimiento y solamente necesitamos unas cuantas pasaditas ok es todo lo que se le va a hacer a esta parte si alguien tiene alguna duda alguna pregunta hola que tal Meli Meli Magaña buenas noches Cecilia Herrera buenas noches como están y aquí estamos moldeando un poquito ok y bueno ahorita nuestra compañera Virginia Ramírez nos estaba comentando del despejear el diseño verdad esto quiere decir que tiene que haber un arete derecho y un arete izquierdo ok así son los dos son iguales ok y al momento que volteo este es uno derecho y uno izquierdo ok si nos damos cuenta este es el efecto espejo o espejear un proyecto ok así entonces esto quiere decir que este proyecto o esta pieza espejeada por este frente este es el frente que voy a cuidar que salga más bonito sale bueno aquí a continuación vamos a iniciar trabajando con lo que viene siendo el enmarcado de gotas ok para eso voy a estar ocupando el calibre 24 que tengo por acá y voy a estar cortando un tramito tal vez de uno de un metro aproximado para trabajar con el enmarcado ok cortamos perdón se movió un poco la cámara hola que tal Aurelia buenas noches no te preocupes hola que tal Eli buenas noches saludos y bueno aquí voy a cuidar también de donde inicio el aproximado mi enmarcado ok duplicamos la primera pieza que elaboremos esta es la que vamos a estar duplicando ahí estamos ya nos sujetamos y aquí a continuación voy a estar ocupando lo que vienen siendo las gotitas ok creo que son de 6 milímetros verdad voy alcanzando las gotitas que tengo por acá y bueno ya queda elección de cada quien el tono de piedra o cristal que vaya a estar utilizando ok son 2 3 4 vamos a estar trabajando con cristales intercalados o tonos intercalados ok hola que tal Irma buenas noches como estas un gusto que estés aquí con nosotros hace ratito nos vimos en el grupo de la maestra Silvia verdad también estuvimos trabajando un diseño muy padre de unos broqueles que tengo por acá a ver permítanme que son estos miren estuvimos trabajando ese diseño hace ratito y bueno acá vamos a iniciar con el color o tono que iniciamos la primer pieza ok iniciamos con el color café cristalino hola que tal margaret buenas noches como estas y continuamos ok aquí colocamos la gotita y enmarcamos ok es un marcado de 2 por 1 esto quiere decir que de un lado hay una vuelta de alambre y del otro hay dos líneas ok son 2 y 1 ok y aquí solamente giramos sencillo ok aquí a continuación vamos a meter nuestro alambre y bueno vamos a ir avanzando un margen donde quepa nuestra siguiente gotita ok no hay que darle tantas vueltas ya que con el entorchado se va acomodando solito miren en los espacios y lo padre es que donde pones ese alambre de ahí ya no se mueve el alambre ok ya no se mueve por nada aquí continuamos perdón 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 si se mueve la cámara y volvemos a repetir en un procedimiento ok estos si son unos maxi aretes claro que si de algo mini pasamos a algo grande verdad y bueno prácticamente este proyecto lo pueden llevar a diferentes tamaños realmente no necesariamente tiene que ser esta proporción de tamaño sino que ya ven que con los mandriles de madera el más grande de una pulgada también es un tamaño grande pero mucho más pequeño que este verdad entonces podemos adecuar el diseño a un proyecto pues más pequeño verdad no necesariamente tiene que ser algo maxi hola que tal Maite buenas noches como estas miren aquí vamos acomodando o vamos a ir acomodando los cristales ok igual yo estoy utilizando 8 pero pues ustedes pueden utilizar 7 pueden utilizar 9 o así ustedes van acomodando hola que tal Carmelina perdón buenas noches como estas y bueno vamos a hacernos los enmarcados super básicos verdad cuando alguien va iniciando en el alambre creo que esto es lo de las técnicas que iniciamos elaborando verdad me da mucho gusto Carmelina muchas gracias por estar acá con nosotros bien vamos acomodando todos los cristales y bueno también ustedes pueden utilizar un solo tono no necesariamente tiene que ir intercalado los dos tonos podemos utilizar un solo tono sin ningún problema no necesito no necesito no necesito no necesito Acomodando Tenemos que ir moldeando Como vayamos avanzando el proyecto Tenemos que ir moldeando Muchas gracias por los corazoncitos Las que se van conectando Si no pueden comentar O no pueden reaccionar Al video Es porque no sabemos que está pasando Con mi video No se que pasó No se que la planeé Realmente no la planeé nada E inicie totalmente Normal el video tutorial Como anteriormente en otros Pero esta vez no les da opción De algunas personas comentar O compartir verdad también Hola que tal Ada Buenas noches Hola Susana que tal Buenas noches Como estas Si bien raro No se porque me paso ahora a mi Hola que tal Elisa buenas noches Un gusto que estén en esta noche Aquí con nosotros Estaremos un ratito aquí trabajando Ya que este diseño Pues no es tan tan complicado Si también se va a subir este a youtube Ya saben que también comparto Los videos tutoriales Que voy grabando en vivo Aquí en la plataforma facebook Los voy compartiendo también en youtube Para que también queden guardados ahí Para quien no sabe cual es mi canal Me encuentran como Frank Robledo Ok No me gustó como quedó esta Déjenme regreso un poco Susana claro que si Saludos hasta a Cuba Guila Que rico un elote Mariana aparezco como Frank Robledo Ok así como estoy en el perfil de facebook Me encuentras con ese mismo nombre En youtube Hola que tal Alejandra Buenas noches Hola Aurelia Tobar Buenas noches Si está bien padre Los alambres entorchados Miren El color plata También Me encanta usar los alambres entorchados Miren Déjenme les enseño Un proyecto de mi cuarto curso Que es alambra entorchado Calidad 24 Para detalles más Más exquisitos Este es un brazalete Que elaboramos en mi cuarto curso Ya esta semana se termina mi curso Muchas gracias María Claro que si Suscríbete Todo es totalmente gratuito En el canal Cuento con más de 100 videos tutoriales Totalmente gratuitos Muchas gracias Yolanda Que bueno que te está gustando el proyecto Es un proyecto Es un proyecto Sencillito Pero muy vistoso Ok Bueno es decir El brazalete no es algo sencillito El brazalete si tiene su trabajo Tiene sus horas invertidas Y muchos alumnos Y muchos alumnos ya lo elaboraron Y realmente pues El resultado es espectacular Como podemos ver por acá Está muy padre Y obviamente también existe la gargantilla Y obviamente también existe la gargantilla Este que les acabo de mostrar Lo elabore en color plata con dorado Porque a mi me encanta esa combinación Se me hace una combinación muy elegante Pero el original es totalmente dorado Ok Que también se ve muy padre Totalmente dorado Con cristales color plata Como les dije Me encanta esta combinación Inconscientemente Siempre Siempre meto sus colores Ok Ahorita les muestro otro brazalete Hola que tal Katy Ya pudiste entrar con tu Con tu perfil de ventas Excelente No te preocupes Yo sé que Que no podías Muchas gracias por la invitación Para estar aquí apoyando El grupo Te agradezco por Brindarnos La El espacio Verdad De estar aquí con ustedes Tanto a ti como a la maestra Luzma Aquí ya nomás nos falta una Una pieza Ok Una piedra Un cristal Son Tres Seis Siete Nos falta uno Ok Para terminar Estamos haciendo unos Pequeñitos aretes Verdad Nada miren Como les comenté Hay gustos para todos Verdad Eh Y tenemos cliente Con gustos Muy diferentes Verdad Entonces Yo realmente No hago aretes tan grandes Pero si tengo una cliente Que le gustan así Entonces pues tengo que Que saber de todo Verdad Muchas gracias Rica Que bueno que te gustó Hola maestra Lidia Ruiz Terrazas Un gusto que está aquí con nosotros Ah ya les ando moviendo otra vez la cámara Esta cámara Cada rato quiere salir volando Hola que tal Yasmin Buenas noches Ah muchas gracias María Que bueno que te suscribiste al canal Si hay muchos diseños muy padres en el canal Totalmente gratis Muy bien Gracias Yasmin Y usted como Como está Si exacto Es que Hay gustos para todos Y también pues Ahí tenemos clientes de todos Entonces tenemos que saber Elaborar Cualquier tipo de areta Tanto chiquito Como El grandote Bien Aquí ya hemos terminado De colocar los cristales Ya solamente los vemos Como que Acomodando En la Eh Distancia O tramo Asignado De los cristales Ok Muy bien Y bueno Aquí a continuación Sigue algo muy sencillo Que es el Colocar Los cristales Sin tener que cortar Este alambre Ok Aquí directamente Los ponemos Mira El otro es nuestro Uno es como Un color plata Y el otro es totalmente Dorado Ok Es un Es un proyecto Que le inviertes Como unas Cinco horas A lo mejor Pero vale la pena Realmente Déjenme alcanzar Los cristales Que vamos a colocar En el proyecto De los aretes Permítanme un tantito Porque la Caja La tenía enero abajo De otras dos La que más iba a utilizar La puse enero abajo Hola Que tal Maestra Angélica Como está Buenas noches Muchas gracias María Que bueno Que te está gustando Muchas gracias Yasmín Ah excelente Señora Marta Muchas gracias Por compartir El tutorial Miren aquí Vamos colocando Cuántas ocupamos Las que nos pida Todo este extremo Ok O esta parte Del arete Ahorita les muestro La gargantilla Del brazalete Que ya Esta semana Tengo que terminar El curso Les muestro Estos proyectos De este curso Personal Este Para que vean La calidad Que se puede Impartir En un curso Privado Ok Porque ahorita Les voy a hacer La invitación A un A un taller En el cual Estamos trabajando La maestra Mayra Reina Lidia Ruiz Terrazas Y Silvia Solís Y un servidor Nos hemos juntado Nuevamente Los cuatro Para impartir Un taller La tercera edición De joyería artesanal Ok La cual Pues en esta ocasión Está pensado O está Dirigido A los proyectos Que podamos Elaborar rápidamente Que sean bonitos Y que sean Rápidos de elaborar Y que aparte Sean fáciles De vender Ahora en esta temporada Que pues ya estamos En noviembre Que ya vienen Las ventas Del Buen Fin Esto quiere decir Que debemos De tener ya Pues mercancía Elaborada ¿Verdad? Para ofrecer Y vender A manos llenas En lo que viene Siendo noviembre Y diciembre Mil disculpas Si se me pasa Algún comentario No lo hago A propósito Ok Le mando saludos A todas las que están Ahorita conectadas Para que no me falte Ninguna Estamos colocando Los cristales Mira Colocando Poco a poquito Nos faltan Aquí ya poquitos Nos damos cuenta Que serán Unos tres A lo mejor Muchas gracias Por haber compartido El tutorial Miren Miren Creo que aquí Me va a sobrar Una pieza Ok Vamos a ver A colocarlo bien Como que si Como que si Como que si Me sobre Como que no Me sobra Si se lo recomiendo Y aparte Van a aprender De Cada maestro Tiene su estilo Y su forma De trabajar Y obviamente Cada quien Tiene tips Muy diferentes Del ensamble De la joyería Ok Que eso es lo que Realmente debemos Aprender de un taller O un curso Privado Explotar al máximo Toda la información Que nos están Dando en un taller O en un curso Para que Para posteriormente Pues uno Trasladar Lo aprendido A nuevas piezas Claro que si Podemos elaborar Las piezas Que nos enseñan Pero Lo importante O A lo que debemos De De enfocarnos Después Es en No duplicar Sino trasladar Lo aprendido A nuevos proyectos Ok Porque pues ya sabemos Como se ensamblan Y podemos sacar Nuevas ideas Eso es lo padre Miren aquí Ya está colocado Le damos La curvita Como la estructura Del arete Y bueno Aquí Ya dimos La vuelta A un lateral Si observamos Que vamos Por la parte De enfrente Por atrás Quedó Entonces Aquí voy a girar O a meter mi alambre Hacia Este lateral Lo me voy Por la parte de atrás Y aquí Voy a contar No Me hace que Con tres Tres piezas Tres piezas Y paso hacia atrás Luego Otras tres piezas Y paso hacia atrás Y así nos podemos Ir de tres en tres En cuatro En cuatro En dos En dos Terminar en dos Terminar en tres Miren Vamos moldeando Se va acomodando Muy bien Los cristales Ok Tenemos que ir moldeando A veces Me gusta dejar Como que libre En ambos extremos Para ir ajustándolo Ok Porque hay ocasiones Que a lo mejor No sobran Por ejemplo Aquí voy a hacer Me sobran cuatro Y lo voy a amarrar Al centro O sea dos Y listo Y aquí Ya solamente Vamos a terminar En un costado Que viene siendo Este cristal Donde le voy a dar Unas dos Voltecitas Y es más Que suficiente Para cortar Posteriormente Ok Cortamos Más que tengan Cuidado No Si me ha pasado A mí también Que corto De más Otra pieza Que no es Aquí Observamos Muy bien Donde debemos De cortar Y listo Moldeamos Y moldeamos Ahí quedo ya Ok Mira Me va quedando Nos falta el colguije De esta parte Que viene siendo Con la técnica De espiga Ok Super básico En el alambrismo Para eso Puedo trabajar Desde el carrete Y vamos a estar Utilizando Una gota De unos 8 A 10 milímetros Aproximadamente Que es un poquito Grandecita ¿Verdad? Que tenga por acá Del mismo tono De la color gris Que viene siendo esta Ok Como les dije Como les dije No porque vean El arete Muy grande Que no les gusta Grande Pues no No lo hagan grande Simplemente Podemos adecuarlo A un tamaño Más pequeño Con nuestros Mandriles De madera Miren Más pequeños Vamos a iniciar Con el trabajo De espiga Ok Bueno Antes de Trabajar Con la espiga Les comenté Que les voy a enseñar El collar ¿Verdad? A ver La gargantilla Con la misma técnica Del brazalete Que así solita Se ve muy padre ¿Ok? Es lo mismo El alambre entorchado Me encanta Me utilizar bastante El alambre entorchado Y lo padre Es que lo manejan En diferentes calibres También Ok Ya elaborado Pues súper más fácil ¿Verdad? Menos trabajo Miren Y este es el Este es el que No está terminado Todavía De mi taller De mi curso Privado Ya el día de mañana Pasado mañana Lo termino Porque le falta El dije Entonces Este es el dije Miren La verdad es que Me encanta Hacer bastante Tipo de gargantillas De hecho Todos los diseños Son elaborados En gargantillas Me encanta Mucho mejor dicho Utilizar Las gargantillas Y bueno Soy de los primeros Que ha Propuesto ¿Verdad? La gargantilla Meterla Entre el tramado Ok Si se han dado cuenta Me encanta Bastante Este es uno De los súper Este Súper collares Que me he aventado Súper cansado Hacer este collar Bastante Pero hubo alumnas Que lo hicieron Mis respetos Porque si yo me cansé Imagínense Las pobres alumnas Y lo padre De este collar Es el Es el portadije Que es movible Me gustó bastante Porque Por ejemplo En el pasado Vimos un Un collar Pues Eh ¿Cómo se puede ser? Podría decir Como que Muy No sé Parece tablita Muy recto No sé Y me gustó más Meterle movimiento Ok Este es uno De mis talleres Pasados Ya es viejito Este taller Este Y está bien padre Este también Este fue de un taller Con las maestras También Ok Del taller Dejo y de artesanal Este fue uno De los diseños Principales Y bueno Y como les decía Me encanta Trabajar con gargantillas Miren Otro A ver Permítanme Ahí está Miren Este es un Es una piedra Encajonada Déjenme Les muestro El detalle Esto se le llama Encajonado Ok Este es el trabajo Verdadero De la gargantilla Este El dije Es el trabajo Pesado Totalmente El encajonar La piedra Ok Y como les dije Me encanta Trabajar con gargantillas Últimamente Como que se ha vuelto Muy mi sello El trabajar Gargantillas Tramadas Agregar Esa gargantilla De Acero inoxidable O chapa Agregarlo Al tramado Hacerlo En una sola pieza Y bueno Este es otro De mis proyectos De De brazaletes También Últimamente He estado Elabrando Muchos brazaletes Y como pueden observar Le he metido Dorado Con plata Súper básico ¿No? Otro Los dije Que me gustan También bastante No encontré El que hice Pero el que hice Me quedó Más bonito Porque esta No me gustó Tanto esto Y lo modifiqué Pero ahorita No lo encontré No lo tengo En la mano Así que ya Saben la calidad Más o menos De los De los talleres Que elaboramos Si alguien Ocupa Algún Información De alguno Del taller Nuevo Me pueden mandar Mensaje Y yo Yo luego Con mucho gusto Les resuelvo La duda ¿Ok? Ahorita terminando El tutorial Ah si Bueno Me gustan más Las de acero inoxidable Porque Las que son de chapa Que manejan Acá donde yo vivo Si se hacen Se hacen Como que Se oxidan Entonces Es mucho mejor El acero inoxidable Porque Un tip Que les voy a dar Cuando Ustedes venden Su gargantilla Tal cual Como la que les acabo De De mostrar Díganle al cliente O a la clienta Perdón Que cuando Se quiten El accesorio Este Lo limpian Con una de las toallitas Que sirven Para Para limpiar Plato Para limpiar Jollería fina ¿Verdad? Cada vez Que se lo quiten O que lo usen Mejor dicho Lo limpian Antes de guardarlo ¿Ok? Eso va a evitar Que se les haga Pues Se les manche Muchas gracias Ada Que bueno Que te gustaron Los diseños Muchas gracias A todos Y bueno Aquí vamos a iniciar Trabajando Con la espiga Y bueno Este Este próximo taller También va a estar Muy padre Pero como les mencioné Al principio Está dirigido Para las ventas De Noviembre Diciembre En Proyectos Rápidos Y vendibles ¿Ok? Ese es el concepto De este Tercer taller Porque pues En los pasados Hicimos proyectos Como que Muy laboriosos Y si Varias alumnas Nos pidieron Ahora Algo vendible ¿Verdad? Porque al igual Que ustedes Yo también Batallo Para vender Ciertas piezas ¿Ok? Si Accesorio Y ya les doy La explicación De los cuidados Y del porqué Se mancha Porque pues Todo lo que Utilizamos De De belleza Al igual Que el perfume Pues son químicos Y entonces Pues eso Tiende a manchar Las piezas De Bisutería Fina Miren Aquí estamos Haciendo una espiga Ustedes van a elaborar Pues Las vueltas Que ustedes Gusten ¿Ok? Ya queda La elección De cada quien Ya solamente Aquí en el poste Damos unas Tres vueltas Y cortamos Si Totalmente Estas piezas Las estoy guardando Para Una amistad Compañera También De aquí De la De los grupos De bisutería Y se los voy a Obsequiar Como regalito De navidad Bueno Aquí Continuamos Y vamos a hacer Un engarce Tipo rosario Para que no se salga ¿Ok? Y para eso Voy a ocupar Mi pinza mandril Seis en uno Haciendo esta Con la medida Más pequeña Pero fíjense Que si Me tocó De que Limpiar Unas gargantillas Que se me habían Manchado Y le di Unas tres pasadas Con ese trapito Y se lo quitó Lo manchado De volada O sea La opción También sería Esa Es que realmente Nunca he usado El spray Para chapa Este Catalina No sé Me da miedo Si he visto Que lo mencionan Verdad Pero no sé Me da miedo Usarlo Aquí le corto Un poquito Porque No voy a alcanzar Vamos a darle Unas vueltecitas Dobles Al Al poste Y también Tengo así Como que Muchas piezas Aquí guardadas Que no he Que no he sacado A la luz También Diseños Incompletos Por ejemplo Este lo tenía Guardado Este ya lo tenía Hecho Ya tenía Mucho Que lo tenía Ahí Y dije Vamos a darle La oportunidad De sacarlo A un tutorial Miren Ahí quedó Ya Ya solamente Falta el ganchito Que aquí Opté yo Para no ponerlo Directamente A esta parte Del caracol Para que no se vea Tan rígido Opté Ponerle Una Una argolla Entonces Que función Le da la argolla Pues le da El movimiento Necesario Ok No se va a ver Rígido Va a tener Movimiento Entonces Esa es la función De la De la argolla No por quererle Darle más Altura No, no, no Es para darle Movimiento Entonces Aquí a continuación Voy a utilizar Mi alambre Calibre 18 Para Elaborar Mi ganchito Ok Y me voy a estar Apoyando De mi piensa Mandril Creo Vamos a hacer De esta forma Hacia atrás También Listo Con la última Medida Hacemos El gancho Así Aquí dejamos Fíjate que este Me salió Más pequeñito Porque Bueno Les voy a enseñar Cómo lo hice Verdad Porque usé Un mandril En el otro Va a quedar Más pequeñito Bueno Aquí queda Una segunda opción Ok De gancho Miren Ok Cortamos Obviamente Ya que cortamos Utilizamos Esta pieza Para limar Lo que viene Siendo el corte Ok Para que La clienta No se lastime Aquí voy a voltear Esta parte Del engarce Doblo hacia fuera Miren Así queda A ver Déjenme enfoco La cámara Ahí está Ahí está Así queda Ok Y bueno Nuestra argollita La elaboramos Con nuestra pinza Mandril También Donde podemos Hacer un resorte De esta forma Así bastante Y Posteriormente Ir cortándolas Ok Sacamos Las argollitas Ahí están Del mismo color Del gancho Ahí también Hay que avalernos De toda nuestra herramienta Aunque no sea Para Para ese uso Ok Para que no me vayan A criticar Y colocamos El gancho Lupita No me sé El nombre Pero es Un líquido azul Pero Es Hay que tener Mucho cuidado Si trae Pedrería Pues buena O de plástico Aunque sea De plástico También hay que tener Cuidado Porque se opaca Es lo malo De esos líquidos Pero algo Sumamente Útil Y que podemos Tener en la cocina Es el Ay se me fue Se me fue el nombre Se me fue el nombre Y ya se los iba a decir El vinagre Vinagre de manzana Vinagre de manzana Con bicarbonato Y con jabón líquido De trastes Limpia muy bien La joyería También Y no mancha Listo Ya quedaron Los aretes Pequeñitos Pues bueno Este fue el resultado Del tutorial Del día de hoy Espero que les haya gustado Este Si alguien gusta Información del taller Con mucho gusto Me puede mandar Mensaje privado Y yo le mando Toda la información Necesaria Ok Pues bueno Agradezco A la maestra Catalina Nojosa A la maestra Luzma Por la invitación A su grupo Para estar compartiendo El día de hoy Aquí con ustedes Espero que tengan Muy bonita noche Y espero Verlas próximamente En otros tutoriales Por mi parte Ha sido todo Nos vemos Hasta pronto Bye